Aplausos Aplausos Mujer Estas preciosa Te quiero Mi kuns Ese He estado intentando recordar cuando te conocí Y no he sido capaz Recuerdo cuando mi hermana me enseñaba fotos tuyas De Twenti seguramente Y nuestro debate si era fuerte o ancho Hasta que te conocí en persona y resolví mis dudas Soy parte de mi familia y supe que iba a ser así siempre, por el cariño con el que siempre nos has tratado, la alegría que traes a casa cuando tu sueño te hace cocido y la enterlita fue mi padre y a nosotros también, porque no podrías haber elegido una persona para ocuparte en tu vida. Y el amor hace que la realidad sea más bonita que los sueños. Le damos este día intensamente. Y a los novios. Gracias por ver el video.